No, creo que no. Ah, no, sí. Qué bueno. A ver, sí, sí. A ver, sí, sí. Vamos a jugar offline. Vamos a crear nueva partida. Sistema, no creo que necesito modificaciones. Nueva partida. Ajustamos brillo. La bestia no. Ok. El brillo está bien así. Ok. Perfecto. Oh, sí. Sangre málida. Bien. Has venido al lugar apropiado. Yarnan es el hogar del trasvase de sangre. Está en español. Solo debes desenregar su misterio. Creo que porque el juego este no es americano. ¿Cómo debe empezar un extranjero como tú? Creo que por eso. Yarnan. A ver si puedo cambiar el audio. Creo que no se puede cambiar el audio de un malo. Necesitarás un contrato. Eso sería lo único malo que tendría el juego. No se puede cambiar el audio. Ahora... Vamos a ver si... Puedo... Introducir el nombre. ¿Qué nombre le vamos a poner? Este... Género. Mujer. Edad. Madurez. Juventud. Origen. Único superviviente. Infancia tripulada. Pasado. Destino cruel. Desperdicio. Ah, sí. Desperdicio. No otra vez empecé como desperdicio. Y creo que empecé mal. No me voy a dar empezado como desperdicio. Para hacerlo más... Más... Este... Divertido. Mujer. Perfecta. Edad. Juventud. Vos. Avenil. Constitución. Escalas. Vamos a ver. Luego me preocupo por el nombre. Vamos a ver si puedo... Encontrar... Los... Ajá. Perfecto. Acá está. Aquí quiero hacer una pausa. Este... Para poder crear a mi personaje. Me fui directamente a YouTube. Y puse en el buscador... Eh... Cómo crear... Un personaje femenino. Este... Se hace llamar... O bueno, si lo buscas también en Google. Este... También aparece como sliders. Sliders para Bloodborne. Que serían... Pues... Eh... Esas... Modificaciones del aspecto... Para el personaje. Son varios sliders interesantes. Este... Te dan muchas opciones. De hecho... Eh... Para poder crear... Eh... Pues digamos que desde cero. Por así decirlo. Eh... A un... Bueno, más que nada modificar. ¿No? Modificar el aspecto... Para... Pues... Contar con un personaje... Al menos el mío. Que decidí que sea... Que decidí que fuese femenino. Eh... Pues... De hecho te permite hacer eso. ¿No? Crear un personaje casi desde cero. Eh... Con los sliders. Ya te dan los números. Te dan los... Eh... Para modificación de los aspectos del ojo. Del cabello. Etcétera. Entonces es lo que hice. Fui a YouTube para buscar sliders. De Bloodborne. Femeninos. Y listo. De ahí saqué... Esa información. Serían... No. Me equivoqué. Eh... 128. Mm-hmm. Mm-hmm. Ok. Ok. Cero acá. Mm-hmm. este 118 140 dice acá 140 perfecto luego que más sigue, a ver si me sale este personaje que estoy copiando del YouTube va muy rápido auxilio ayuda no, esto es ah, me equivoqué ok perfecto forma de la cara creo que sigue esto ok 150 a ver si me sale ok 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 100 30 ok 50 ok 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 esto pide hacer hablar y 120 vamos a ver 170 130 130 es 255 80 118 117 luego sigue arco de cejas 190 115 105 a ver 114 115 105 yo no entro a los cambios no se como esta gente puede hacer esas cosas no entro a ningún cambio ¿Cómo? Ok, perfecto, arco de cejas Ah, ojos Perfecto, ojos Posición de los ojos, 58 165 168 188 Ok 176 Está raro el personaje De 5, 58 60 100 También 100 Esto va a ser una basura seguro 230 130 135 Ay, me equivoqué 135 175 175 175 175 175 cosa No es otra cosa Yo me equivoqué Vaya Si está bien 175 135 Ah no, 235 230 160 Muy bien Perfecto, ahora este es 132 118 152 Y 20 ¿Por qué 20? Ok 20 152 118 Y 132 Vamos a ver qué más sigue 108 165 Perfecto 180 180 167 93 Está raro A ver si sale A ver si sale esta chingadera 80 93 Muy bien Vamos con los labios 128 28 Forma de labios Muy bien 65 65 Expresión de boca 50 230 230 120 Está medio raro 130 Cerro Cerro Y Cerro O creo que me equivoqué ¿O no? Tai 2, ah no, mira No, no me equivoqué Está bien esa chingadera Creo Ah, mira Ya está tomando forma Ok 90 150 145 152 131 Orale 68 Va bien, creo 90 150 145 152 131 68 Bueno Y ahora Mentón 72 72 Bueno 210 210 202 Ah, caray 165 80 80 165 Orale Y 155 Entonces 72 O 110 202 165 80 165 De nuevo Y 155 Perfecto Vamos a ver Qué sigue Manibula 145 145 225 240 210 Y 63 Y 63 Entonces 42 Y 63 Entonces hasta ahí los cambios, no está mal, 210, 225, 140, creo que sí ya está todo. Color de piel básico, entonces ya prácticamente tengo que elegir un color básico. Entonces elegí el cabello nada más. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No, es completamente peligroso. Perfecto Que pinche imbécil estúpido Que pinche imbécil 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 80 Pero si acá no me gusta No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 130 Está chido esto Esos lentes Esos lentes Esos lentes No sé cómo es el rosa Perfecto Perfecto Muy bien Muy bien Maravilloso No, 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 no Ahora Ahora El nombre No, 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 no